¡Dale, friquitona! ¡Esto es la rotativa del humo! Noticias precoces para la batería apurada. Se filtran 40 documentos relacionados al caso de Jeffrey Exden. ¡Caca, caca! ¿Y quién es ese gringo? Un enfermo de mierda que traficaba con menores de edad. ¡Chuchete, gringo era del clan San Bartolo! Los documentos filtrados son de la demanda que le hizo Virginia Jufre, que no nos tiene nada que ver con el chino Jufre. Virginia Jufre es una de las víctimas de Exden. Y en la demanda que le puso a Exden, a este enfermo de mierda, se le incluyó a la pareja de Exden. ¡Dete, concha de su madre! Pareja que no era solo su pareja, sino también una enferma de mierda, Ghislaine Maxwell. Los documentos contienen transcripciones de un juicio y revelan declaraciones, diálogos y nombres de personas. Involucradas en este cochino caso, la lista de famosos mencionados como clientes de Exden hasta el momento son Bill Clinton, ni me sorprende. El príncipe Andrew, ese era tremendo enfermo hasta que tiene un documental de ese cochino. Stephen Hawking, ¿qué? ¡La mierda! ¿Cómo? ¿Entre cuánto levantaban la silla de ruedas? Chucho, me dicen que le vacilaba a los enanos al mejor estilo de Guillermo Neira. Y ahora, ¿mano? Alan Desorgowitz, o Desorgowitz, abogado y político gringo, especialista en derecho constitucional. Tremendo enfermo, carajo. David Copperfield, que ya debe haber desaparecido. Jean-Luc Brunel, manager de modelos. Al Gore, en serial, inventor del obreoso cerdo. David Rogers, Emily Taylor, Daniel Wilson. ¿Y quiénes chuchas serán? Bueno, son unos gringos enfermos de mierda. Si te preguntas, ¿dónde mierda hacían su marranada, caquitas? Este gringo cochino, el pendejo de Epstein. Se manejaba una isla privada. ¿Qué tienen los filo con los balnearios? O sea, tienen un problema ahí, ¿no? Es una pregunta que solo un figado podría responder. Ojo que en el año 2008, Epstein sí fue condenado por neofilia. No puedo decir la palabra completa porque si no YouTube me caga. Pero Epstein, este imbécil de mierda, se hizo la automatación en el 2019 en Cana, en una celda de espacios reducidos, chiquitita, donde no hubiese podido lograrlo sin ayuda de alguien más. Bueno, su automorición, presuntamente automorición asistida, fue en el 2019 mientras se esperaba un juicio por tráfico de menores. ¿Por qué este cochino de mierda no cayó antes? Porque este gringo hijo de su puta madre era amigo de celebridades de Hollywood, políticos y multimillonarios gringos. A su madre, más o menos lo mismo que pasa acá con el caso Sogalicio. Ojo, su ex señora de este enfermo de mierda fue condenada en el 2021 a 20 añartos de prisión por ayudar a reclutar víctimas menores de edad. A lo gloria a Trevi, más o menos. Entre más horacios pasan, más nombres se van agregando a esta lista de Epstein. Epstein, enfermo de mierda. Así que si sabes inglés, te dejo el link de los documentos filtrados acá abajo en los comentarios para que te revientes el César. Se recuerda que ya les conté del nuevo proyecto de ley del Congreso de la Reputa que lo parió hecho por la bancada del APP Alianza para el Progreso del Bolsillo de César Acuña. Bueno, este proyecto de nuestros padrastros de la patria podrían bajarse fiscales y jueces que les resultara un poco incómodo cuando se les dé la puta gana. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Qué chucha se van a recordar? Pues ahora que ya se hizo público este proyecto de ley, el dueño del circo, popular cabeza de Telepotona, César Acuña, declaró algo así como ¿Quiabra solo se ha mandado? A título personal, él se ha mandado solo y yo no le he dicho que haga eso. La bancada no sabía nada hacer yo ni leerse. Mira mi estatua linda, mira dorada. Le pongo un fierro en la cabeza y parezco un llavero. Refiriéndose a aquel padrastro de la patria, el Weberas de Quiabra, se mandó solo sin consultarle a nadie sobre este proyecto de ley. Su idea era de Quiabra. A César no lo toquen. Ya pues es sí, tal como diría Lucho Galarreta, que dedo me chupo. Hablando de chupar, el alcalde Lima lo volvió a hacer y cuando digo hacer, me refiero a cagarla. Y acaba de resucitar una de las ideas del ex dueño de su partido, Solidaridad Nacional, que ahora se llama Renovación Medieval, que él cree que nadie sabe que se lo peló al mundo. Y me refiero al Pesiduri, porque está frío, Lucho Castañeda. La idea era volver los parques zonales como el Huiracocha en clubes de tiritales para subirle la entrada a los vecinos de la zona que no tienen ni pa' comer. Esta nueva angojudez fue anunciada por Andrés Romero Sánchez, gerente de Parques Zonales de Serpar. Más Tarzán, el popular slot de los unis, la marrana de López Aleaga, confirmaría el dato anunciándose se supone que los parques zonales son espacios públicos, digo públicos, para que los vecinos de la zona puedan reproducirse, digo, ventilarse. Pero ya sabemos que a todos los alcaldes de Renovación Medieval no les vacilan ni les interesa que los vecinos salgan de sus casas y mucho menos a los parques, las calles o los triángulos. Si tienes perros que caen en tu puerta, carajo, entre otras cagadas que se anda mandando la versión de closet de Winnie Pooh Rafael López Aliaga, están las 10.000 motos que ya no va a comprar. Ya no lo voy a hacer. Va a comprar a 400 pero en julio. Lo que sí han comprado en la Municipalidad de Lima son unos relujes electrónicos con reconocimiento facial. Puta de la concha, no me puede responder hasta WhatsApp por ahí. Y celulares para los altos funcionarios de la Municipalidad de Lima. Así que, si eres chupamedia de López Aliaga así como el marido Magali, igual de chupamedias, puta cagada, se está ganando. Se está con Fonabi nuevo, se está con nuevo guaco, se está pero de estreno. Otra cagada que se ha mandado el popular clítoris parlante de López Aliaga es la obstaculización de la construcción de la línea 2 del metro de Lima. Claxon, Claxon. Como él tiene el carro y su carro se llena con plata del Estado, a él ya no le interesa cómo chuchas se muevan los demás limeños. Ya, para él está resuelto ya. Esta paralización es por la ordenanza municipal cojuda, porque no hay otra forma de describirla, cojuda, de que si se quiere hacer obras en Lima primero se le consulta al virrey. Digo, al alcalde de Lima. Y si él quiere estado de humor ya pedeja, pero si él lo quiere no se hace nada. Nada que hacer que estamos gobernados en Lima por un bebito. El bebito alcalde no quiere con eso porque mucha bulla hace el bebito alcalde y yo ya. Vamos a mierda. Y hablando de hacer lo que te da la puta gana, la eficaz y letra de la nación, Patricia, la popis benavide. Sigue jode y jode pa' que la Junta Nacional de Justicia la deje de investigar. A mí no me investigan, no se dan cuenta que soy comadre de Ina Hueviarte, ¿qué le pasa, carajo? El juez del quinto juzgado constitucional que recibe los intentos de la Benavides pa' que la dejen en paz o hacer sus apelaciones o gas, ha rechazado la solicitud de la exfiscal analfabeta de la nación a declarando algo así como otra nueva apelación tiene similitudes con sus apelaciones anteriores y a las anteriores le he rechazado. Entonces pa' que chucha me vuelve a mandar lo mismo, dan de entender de que hasta la defensa de la exfiscal de la nación es copia y pega de sus demandas anteriores. Patricia, mira, consíguete un buen abogado, cabrón. Estos no son tesis, son tus demandas de amparo, hermana, por favor. Mira, delincuente a presunta, estamos hablando de tu libertad, Patricia, métele 20 céntimos de defensa esa huevada. ¿Cómo copiar, pegar? Tú estás conjuda. La eficaz tiene que se vulnera su derecho al debido proceso e insiste en ser escuchada por un órgano, patito. Yo de acá te digo que aquí, Patricia, tienes un órgano que siempre tendrás a tu disposición. A la fiscal de la nación ya no solo se le investiga por su tesis fantasma, meter mano en la investigación que se le está haciendo a su hermana y tantas irregularidades que la caracterizan. Sino que ahora la Junta Nacional de Justicia la anda investigando porque su ex asesor, Jaime Villanueva, Melcochita, no imbécil, el filósofo, le tiró dedo de ser la líder de una organización criminal, caso que ya está avanzando allá porque está cantando como un ruiseñor. Y como en el Congreso de la Reputa Pelobrello anda de vacaciones, pues no hay quien le blinde el culito a Patricia Benavides. Pero espérense que nuestros padratos de la patria vuelvan de vacaciones y van a ver como la ex fiscal de la nación fácil hasta recuperar el cargo. Si tú también estás siendo investigado y no tienes para el abogado, ya sabes, dale click al botón Unirse y con Lucas China te podrías llevar este 26 de enero los 500 soles por un solo ganador en el catatatash, la única rifa del YouTube Perú que pone platita en tu bolsillo pensando que estaba en inflación y se viene la época de útiles. Únete a tu humilde secta satánica y gana salado de porquería, gana. Hablando de porquería, Martín, el mutante mentiroso Vizcarra vacunado en secreto unas 54, 55 veces mientras era presidente del Perú y todos los peruanos agonizábamos en UCI por el COVID-19. ¿Se recuerdan a esa época? Puta horrible. Fue impedido de salir del país durante 12 meses por el Poder Judicial. Pues el caso de la vacuna, caquita. No, 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 no. Ahí todos los vacunados caleta, no le va a pasar nada nunca. Si no por el caso Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. La Fiscalía sostiene que Vizcarra cometió los delitos durante su gestión como gobernador regional y jefe de Estado. O sea, presidente de la reputa que lo parió. Igual sabemos que este caso no llegará a ninguna parte porque la justicia en el Perú es como una chica real y con cerebro. No existe esa hueva. Haz un ejercicio y acércate a cualquier víctima de Dina Hueviarte y dile ¿Hay justicia en el Perú? Va a decir no, el caca tiene razón. No hay. Pero hambre, miseria, eso tenemos para exportar. Sí, me cito calitito desde el Congreso de la reputa que lo parió. Si bien es de tu humilde servidor, tu humilde pechito. En el bloque anterior te dijo que nuestro padrastro de la patria está en vacaciones pues me equivoqué, carajo. Porque la verdura es que para blindar a la exfiscala de la nación nuestro padrastro de la patria no descansa porque para eso nosotros le pagamos para que blinden presuntos delincuentes. En eso se está chambeando. Desde la bancada de renovación medieval se preparan para bajarse nuevamente a la Junta Nacional de Justicia antes que terminen de investigar a la exfiscala de la nación Patricia Benavides. Esta nueva moción contra la Junta Nacional de Justicia se va a avanzar en dos ejes. Primer eje. Al detituir a la exfiscala de la nación la Junta Nacional de Justicia ha roto el orden jurídico del país, carajo. Cuando nuestro padrastro de la patria ya viene rompiendo todo orden de toda huevada de democracia de todo huevón ya está en la mierda ya. Y dos, los miembros de la Junta Nacional de Justicia no han tenido por qué votar a Patricia Benavides porque ellos están siendo investigados por la propia Patricia Benavides. Y vamos a hacerlo por orden. Primero la Junta Nacional de Justicia investigó a Patricia Benavides y de ahí ella de picón y investigó. Y si la están investigando es porque la Junta Nacional de Justicia es el organismo que regula a los jueces y a los fiscales. O sea, le toca a Pecaosa. Si ella no tuviese tanta irregularidad nadie la estaría investigando porque esto estaría bien pero bueno, Pecaosa, ¿quién la manda? Para que la pares. Esto es como decir ese mozo no me puede cobrar la cuenta porque yo le he vendido a Eibon la semana pasada y hasta ahora no me paga. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Quiénes están detrás de esta nueva emoción? El homosexualizable muñante y el almirante de Ñabatea y loco de mierda en Hueveras de Montoya. Con razón, conches, no tiene sentido el documento este de mierda que están redactando. Con tanta sobrepoblación de asesores, congresales, por favor, padrastro de la patria, mínimo pasen la voz a uno que sepa redactar. Qué chucha, huevón, que no les caiga bien. No se pasen de idiotas teniendo la gente, el sueldo para hacer algo bien ni así le dé el cerebro para hacer las cosas bien carajo. Por lo pronto, ya hay bancadas apoyando esta nueva payasada del Congreso de la Reputa que lo parió que ahora se manda sol y es el dueño del Perú. Así que pueden hacer lo que se les da la gana. Así que tú tranquila, Patricio Benavides, que nuestro padrastro de la patria te van a blindar. Así tienen ocasiones te van a blindar. Tú, relájate, carajo. Relájate, hermana. Relájate. Esto fue la rotativa del humo. Sácale las pepas y pásala por la derecha no seas casasola que nadie quiere ver noticias. Ya saben, suscríbete, like a Piola que ando arriesgando mi libertad para que tú estés al día. Eso no lo hace ni tu esposo que se me maten en este al día. Perder la libertad eso sí hace todo en especial si es un cumbiero.